Existen muchos músicos que son referencia y que son influencia de muchas generaciones, de distintas maneras. Muchos de esos músicos uno los ve como próceres. Eso me pasa en lo personal con Ariel Ramírez. Quienes tenemos una conexión con la fe, lo tenemos presente en nuestras vidas y lo seguimos conociendo por semejante obra como la Misa Criolla. Poner música a la fe de las personas no es una tarea sencilla. 22 de diciembre de 2021. La Misa Criolla interpretada por Facundo Ramírez, hijo de don Ariel. Grandes músicos que han acompañado a Ariel durante muchos años en sus travesías mundiales con esta enorme obra. Y yo voy a tener la oportunidad de interpretar en la voz. Quedan todos invitados a vivirlo aquí en el Teatro Colón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!